Cualquiera se puede comprar un tapado y lado Los tiempos se han cambiado así que mejor si vigila Acaba sin la pila, detrás tienen los polis El momento va al suelo y te quedas sin móvil Solo una llamada detenido y no con móvil Entrar ha sido muy fácil, salir es lo difícil Salir por patas y el pecho estalla, estalla, estalla Salir por patas y saltar más de tres vallas El que se calla porque sabe las repercusiones Vivir cerrado, vivir con muchas situaciones El que se calla porque sabe las repercusiones Repercusiones, repercusiones En mi mesa comerán los que conmigo pasaron hambre Tuvieron que dar la cara cuando quiso pisarme un hombre En mi mesa comerán mi clan y también mi familia Los que se me miran solamente fue por su envidia En mi mesa comerán los que conmigo pasaron hambre Tuvieron que dar la cara cuando quiso pisarme un hombre En mi mesa comerán mi clan y también mi familia Los que al tiempo se miran solamente ha sido por envidia Pero nosotros somos cerrados modales y sobre todo valores Que nunca hemos declarado aunque venga alguno y nos llore Y nunca nos hemos dejado aunque algunos abusó Al tiempo celada como le pusieron un cañón Tengo gente por un lado que sabe montarse en un camión Y bajarte del mundo Llevo vida loca y poco sana y lo sé y asumo mis hechos Pero no me importa nada yo me baso solo los hechos No sé si ojo mañana cualquier día te dan tren en el pecho Despierta en cama mañana ni siquiera el techo Música es música y lo mío nadie tocará Y quien lo tocará la saldrán las cosas caras Por más que tenga millones nadie me mueve de mi ciudad El problema estoy y en problemas asumo lo que vendrá Y mora cámbiame de esa personalidad Y mora no cambian por más que hablen todos los demás Vivimos dentro en la calle fuera normalidad Detenido cuando era menor de edad Momento crítico es saber que has hecho demasiado dinero A la cara al público Cualquier cosa que te da dinero Y luego tacos sin bla 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 Dinero es bueno y luego llegan problemas las malas Tener a gente de la otea se la de la Oye, déjasela, oye, déjasela de labio MDR resonando en todos los lugares MDR, no hay ninguno que no pare Por amores no vivo y a mujeres no admiro Si te pasas con mi madre por mi madre te doy un tiro Envidia yo no tengo y a ninguno lo admiro Y si tú vienes con cincuenta por rápido yo me piro Luego hacen la llamada, aparece la NASA Se te proclaman siete encapuchados rápido en casa Y tú eres guasa guasa, guasa guasa